5, 4, 3, 2, 1... Todos contra todos. Mátalos a todos. Primera sangre. Mátalos a todos. Ganando terreno. Ganando terreno. Ganando terreno. Mátalos de sangre. Hidrato ganado. Masacre, intocable. No, 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 no. Liderato perdido. Liderato ganado. Liderato perdido. Punto intermedio. Sigue luchando. Liderato perdido. Baja doble. Liderato perdido. Liderato perdido. Liderato perdido. Liderato perdido. Baja doble. Rorte. Porriente cortada. Liderato ganado. Baño de sangre. Genocidio. Liderato perdido. Liderato ganado. Quedan dos minutos. Liderato perdido. Liderato perdido. Liderato perdido. Liderato perdido. Liderato perdido. Liderato perdido. Boño de sangre. Primera posición. Liderato perdido. Bienestar perdido. Baja doble. Gracias por ver el video.